Gracias compañeros en Estudio Televidente Diable como habla Televisión Digital. Efectivamente, mañana llegan aquí al aeropuerto Ramón Villeda Morales 48 mil dosis para continuar con esta vacunación contra el COVID-19. Se encuentra conmigo la doctora Dinora Nolasco para que nos amplíe un poco más de cómo va a ser este tránsito una vez que aterricen aquí estas vacunas. Así es, bueno, el día de mañana ya se recibe acá mismo el otro lote de vacunas. Van a ser transportadas hasta acá y luego serán de nuevo en una ruta siempre aérea hasta Tegucigalpa. Nosotros estaremos listos como región departamental recibiendo estas vacunas allá en Tegucigalpa en nuestro termoquín, que es nuestro transporte especial para la conservación de temperaturas. Y vendrán acá a San Pedro Sula, a nuestra región departamental de Cortés, donde posteriormente serán distribuidas a las regiones, de las cuales nosotros como región somos responsables, como Santa Bárbara, Lloro, la metropolitana de San Pedro Sula y nuestros municipios de los cuales somos responsables de distribución. Es importante mencionar que aunque se dé el aterrizaje aquí en el aeropuerto, no se va a hacer la descarga, sino que solo va a ser como una escala y posteriormente Tegucigalpa van a recibir ustedes, por lo menos para todo lo que abarca la región metro. ¿Cuántas son las dosis para este sector de acá? Así es, acá solo va a ser una escala y para continuar con la conservación de temperaturas y no tener pérdidas, entonces ya está hecha la planificación. Justo el día de ayer tuvimos una reunión a nivel nacional con la ministra para ultimar todos los detalles y tenemos la departamental de Cortés, va a ser la distribución, como le mencionaba, al resto de las regiones. Nosotros tenemos una meta para distribuir tanto de nuestro personal de salud como nuestro personal del seguro social, que tenemos un aproximado de 1.600 dosis, 1.911 ya con lo que es el seguro social, solo de nuestra región, ¿verdad? Porque tenemos seguro social personal tanto en Choloma, en Villanueva y en Puerto Cortés. ¿Y comenzarían a aplicarlas el día domingo, el día sábado? Nosotros vamos a distribuir el día domingo, ¿verdad?, a las regiones que nos corresponde y ya el día lunes nosotros comenzamos ya la vacunación en el resto de los municipios y esperamos cerrar para el día jueves ya tener nuestro personal vacunado como el del seguro social y cerrando ya con una rendición de cuentas el día viernes para que todos tengan ya claro que fue lo que nosotros realizamos. Esperamos hacerlo todo en forma ordenada y en forma correcta con acompañamiento de los veedores al cual nosotros estamos pidiéndoles que nos acompañen. Muchísimas gracias a la doctora Dinola Nolasco, han escuchado ustedes, entonces el día de mañana pues llega este lote de vacunas y aquí en el sector que abarca a la región metro estarían comenzando pues ya aplicarle el próximo día lunes. Y para poder concluir todo lo que es el personal de salud que obviamente también se mantiene en riesgo de contagio por el COVID-19.